Antes de comenzar el vídeo quería recomendaros la aplicación de OneFootball. Con ella podréis estar al tanto de todas las noticias del mundo del fútbol, los calendarios, los resultados y todo lo que necesitáis en vuestro móvil. En la descripción del vídeo os dejo un link de descarga directa tanto para Android como para iOS. El primer trofeo de la Copa del Mundo fue diseñado por el francés Albert Leffler. El trofeo era una estatuilla de la diosa griega Victoria y estaba compuesto por casi dos kilos de oro. En 1948 el trofeo adquirió el nombre de su ideólogo y pasó a denominarse Copa Jullrimet. Desde su creación el trofeo ha sido una de las piezas más codiciadas para los futbolistas, pero también para los contrabandistas de oro e incluso para los gobiernos más poderosos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la Alemania nazi estuvo detrás de la Copa, que por entonces se encontraba en una caja fuerte de un banco de Roma. Pero ante la tensa situación política, el vicepresidente de la Federación Italiana, Otorino Barassi, retiró la copa y se la llevó a su casa de Piazza Adriana. Allí la escondió debajo de una cama en una simple caja de zapatos hasta que pasó la guerra. Los nazis y la Gestapo llegaron a registrar su casa pero afortunadamente nunca encontraron nada. El trofeo fue devuelto a la FIFA y pasó por las manos de todos los países campeones hasta marzo de 1966. Todo estaba listo para celebrar el Mundial de Inglaterra cuando cuatro meses antes robaron la copa. Este es el escenario del robo. El trofeo se hallaba a unos 25 centímetros de altura sobre un pedestal, en el centro de este expositor. Los ladrones no rompieron la vitrina que permanece intacta. Se busca un individuo en particular de unos treinta y tantos años, un metro setenta y siete. Delgado, de tez pálida, labios finos y pelo moreno. Según las primeras informaciones, cuando llegó la copa se tomaron las medidas de seguridad más estrictas para protegerla. Pero hoy, dichas medidas han fallado. La Jules Rimet desapareció un domingo 20 de marzo mientras era expuesta en el Westminster Central Hall de Londres. El entonces presidente de la FIFA, Stanley Rose, había aceptado la cesión de la estatuilla con la única condición de que fuese vigilada durante las 24 horas y fuese asegurada por 30.000 libras. Pero la seguridad no fue tan minuciosa y algún ladrón aprovechó para llevarse la copa sin dejar rastro. La noticia corrió como la pólvora y fue portada de todos los medios de comunicación internacionales. La Federación Inglesa, la Policía y el Gobierno Inglés se estaban convirtiendo en el hazme reír del mundo entero. En este momento no puedo hacer ningún tipo de declaración. Les agradecería que tuvieran en cuenta toda la presión a la que he estado sometido en las últimas 30 horas. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que devuelvan la copa? Espero que sí. Sin embargo, un 29 de marzo, un hombre llamado David Corbett entrega en comisaría un paquete diciendo que ha encontrado la copa del mundo. Al parecer, Corbett estaba paseando a su perro Pickles por las calles del sur de Londres cuando el canino se detuvo frente a unos arbustos. Pickles comenzó a olfatear un seto hasta llamar la atención de su dueño. Entre aquellas hojas, el dueño vio que allí se encontraba un paquete y al abrirlo, allí estaba la copa Jewelry Met. A partir de ese momento, Pickles se convirtió en un héroe nacional. El perrito fue nombrado el perro del año y se convirtió en una estrella de cine incluso protagonizando una película de detectives. Una marca de comida para perros patrocinó su imagen y le premió con un cheque de comida gratis a perpetuidad. Cuando meses más tarde, Inglaterra ganó el mundial, Corbett y su perrito Pickles fueron invitados al convite de la celebración. Si te ha gustado el vídeo déjame un like y compártelo si te apetece porque esta historia es absolutamente increíble. Si no la conocías déjame en los comentarios qué te ha parecido y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol, nos vemos en el próximo vídeo.